En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Veremos tu futuro en los negocios, el trabajo, la familia, las finanzas, a través del tarot, las rumas y los caracoles. La geomancia, la neurología y el pendiente. En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Hola Virgo, eres bienvenido al horóscopo semanal de arcanos.com. Virgo, la familia va a pasar por una situación de solidez financiera. Las cosas van a mejorar, va a haber dinero que va a llegar para la familia y esto van a tener que aprovecharlo de una manera muy inteligente porque podría no repetirse una situación similar. En el plano profesional, ha habido una tregua ante una situación de conflicto pero una tregua que no estás aprovechando. Las personas que se opusieron a tus iniciativas, a tus ideas, han bajado la guardia, están con una actitud en la que incluso hasta podrían aceptar nuevas cosas pero te estás durmiendo Virgo, estás dejando pasar esta oportunidad inmejorable para voltear la situación a tu favor y garantizar tu estabilidad futura. En el plano afectivo-sentimental, mujer de Virgo esta semana. La mujer de Virgo está pasando por una situación en la que siente que es un esfuerzo inútil cualquier cosa que haga a favor de su relación pues lo que vislumbra más adelante es fracaso, vacío, soledad. Esto realmente puede ser cierto. Tu sospecha, tu intuición esta vez no te engañaría así que ve tomando las precauciones debidas. El hombre de Virgo quiere paz, quiere tranquilidad, quiere un entorno en el cual sienta que se puede desenvolver y sobre todo garantizar el futuro de su relación pero la pareja no va en la misma sintonía incluso puede haber hasta unas actitudes de, quién sabe, hasta cierta crueldad en cuanto a tus sentimientos así que por el momento guarda tus sentimientos no los expreses tan abiertamente protégete en vista a lo que puede ocurrir. Muchísimas gracias.